Hasta cierto punto logro llegar sin ningún problema, pero de repente tomo este submarino y muero, 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 muero. No, porque este submarino en primer lugar tiene que tirar bombas solo. Hola, poderosas amigos y poderosas amigas, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, como podrán ver, acá ya tengo toda la decoración, no sé si sale bien en cámara, que por eso es que no pude grabar anteriormente, he estado ubicando las cosas, se me han dado a enmarcar el rompecabezas de Zelda, he acá puesto todos los muñequitos, no sé, espero que se vea muy bien y les guste como quedó, yo estoy muy conforme con ellos. Sin más que decir, no sé si recuerdan este jueguito de celular que se llamaba Trap Defense 2, que por eso me ven aquí con los audífonos, lo voy a continuar, yo sé, yo sé, yo sé. Sé que dije que no lo iba a hacer, que no iba a hacer una segunda parte, pero he quedado con mucha curiosidad. Sinceramente, he quedado con mucha curiosidad, no sé por qué estoy tan trabado. Bueno, quedé mucha curiosidad, no sé qué tengo hoy. Quedé muy curioso de saber qué seguía. Bueno, iniciemos y veamos hasta dónde podemos llegar, porque si bien recuerdo era bastante complicado, así que, a darle. Bueno, acá como pueden ver, estoy en el Trap Defense, y acá si bien recordamos, habían trampas. Vamos a ver qué tan fácil ya pudo pasar esto. Vamos a ver de nuevo. Recuerdo cuánto me habían hecho sufrir todas estas cosas la primera vez. Así que, vamos en venganza, a ver qué tan lejos podemos llegar. ¡Ah! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ah! Nada, todo esto ya está muy sencillo comparado a la vez antiga. ¡Baja, baja, baja, baja! ¡Sube, sube! ¡Baja! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Vamos, vamos! ¡Sí puedo, sí puedo! Tengo que tener cuidado con este pool. Bueno, acá fue donde nos quedamos la vez pasada. ¡Ah! ¡Vamos a ver si! Si logramos llegar más lejos. ¡Ay, no! Si pudieran escuchar la música original de este juego. ¡Ay! Esto está muy difícil. Es tan tonta como que... Como si yo estuviera feliz. ¡Bien! ¡Hemos pasado a una zona nueva! ¡Hemos pasado a una zona nueva! A ver, aquí hay una especie de submarino. ¡Uy! ¿Qué es eso eso? ¡Uy! ¡Eso se dispara solo! No puede ser. ¡Uy, me hago, me hago! A ver, tomamos el submarino. Tengo que tener cuidado de esas bombas. ¡Está difícil, está difícil! ¡No! 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 ¡Ki! Hasta cierto punto logro llegar sin ningún problema. Pero de repente tomo este submarino y muero, 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 muero. ¡No! ¿Por qué este submarino en primer lugar tiene que tirar el bombo a sol? Bueno, vamos a ver si podemos llegar más lejos. ¡Sigamos! Bueno, estamos en el submarino nuevamente. ¡Vamos, vamos, vamos! Lo peor es que cada vez que pierdo, tengo que volver a repetir esto, claro que ustedes no lo están viendo, pero sí, tengo que volver a repetir esto. A ver, acá me parece que esto se mueve. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya, vamos, vamos. Ok, esto cada vez se pone más complicado. ¡Ah! ¡Me persigue! Creí que solo daba la vuelta. Pero vamos de nuevo, vamos de nuevo, vamos de nuevo, eso sí puede. ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! Ya sé, ya sé, ya sé. ¡No! ¿Qué hice? ¡Ah! ¡Serio burro! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, ya más o menos vi cómo se hacía, más o menos vimos la teoría. Ahora la siguiente sí lo tenemos que lograr, vamos a tratar ya con todas las vidas. Y a ver qué logramos, porque este juego de verdad que el que se lo inventó... ¡Ah! ¡Qué ingenio tuvo, de verdad, de verdad! ¡Qué ingenio tuvo! Está muy bueno en el hueco. Aunque, como siempre, ya me está poniendo a sudar. Vamos a tomar el submarino submarino. A ver, vamos con calma. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, sí se pudo! ¡Ah! ¡Uy, la cámara! Sigue bajando solo. O sea, la cámara sigue bajando sola, ahí no hay nada que puede hacer. ¡Vamos, vamos, vamos! Esto está bastante complicado, porque... Tengo que tener cuidado de que esas bombas no hagan daño. Entonces, si entendí, creo que acá me tengo que quedar en la esquina. ¡Ah, bien! Ahí ya no me... Este juego tiene cada cosa, cada truco, ya yo no sé ni qué hacer. ¡No! O sea, tengo que sincronizar mi tiempo con las bombas, para que listas, no me reviente. A ver, que dos veces creo que luego tengo que volver acá. ¿Y eso te crees que lo hice suficientemente rápido? ¡Corre! O bueno, nada, o lo que sea. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ah! ¡Ah, lo logré, lo logré! De hecho, este es el juego más fácil del mundo. Como pueden ver, es súper, súper fácil, súper sencillo. De verdad, no me da ni un solo problema. Esas muertes son totalmente intencionadas. Bueno, volviendo al tema, vamos a seguir. Hay que pasar al menos una habitación más, porque de veras me siento que avanzo como así, casi nada, y vuelvo y me matan. O sea, eso es una, otra, 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 otra. ¡Ah, me vuelven loco! No sé si más de lo que estoy ya se puede, pero sí, más loco, creo. Creo. Sí. ¡Sí! ¡Vamos, vamos, 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 submarino! ¡Ah, corre, 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 corre! ¡Olvidé la bomba! Está totalmente defectuoso este submarino. ¡Ah, el caro controla también! ¡No, pero ahora no puedo avanzar! ¡Ahora no lo logro avanzar ni siquiera un poquito! ¡No tiro este celular nomás porque no es mío! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí se puede, sí se puede. Acá, me tengo que quedar en la esquina, si no me equivoco. A ver, me quedo arribita. ¡Ya, corre! ¡Rápido, rápido, rápido, me alcanzo! Creo que acá tengo que devolverme. ¡Ah, fue muy lento, fue muy lento! O sea, ahí creo que tengo que subir. Debe, perdón, bajar. A ver, pues vamos a intentar. ¡No! Creo que llegué tarde a la repartición de cerebros. Sí, llegué. Llegué pero recontra tarde. Tal de... ¡Ah, ni siquiera se pronuncia la palabra tarde! ¡Rápido! ¡Rápido! Pero no sé cómo voy a hacer ahí. O sea, sé lo que tengo que hacer pero no logro hacerlo. ¡Ah! ¡Ah! Así de difícil en estos momentos... Yo no me quiero imaginar cuán difícil se pone luego. Ah, es increíble que esas bombas solo me maten a mí. ¿De qué material es este metal que no se rompe? ¡Ezhala! 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 ¡Buuuh! Ya. Muy fácil es este juego. Demasiado, demasiado fácil. Pero es que ni siquiera es tan difícil. O sea, ustedes lo estarán viendo y dirán. Pero cómo se muere ahí si eso ni siquiera es difícil Yo sé, yo mismo pienso lo mismo Cómo me estoy muriendo ahí Pero ese no sé, no sé qué hacer con ese Sinceramente no tengo idea que se comience Siempre me mata, no importa cuán rápido trate de bajar A ver, esta vez lo haré así en modo súper silencioso Bien calladito, concentrado Al 100% Sé que tengo que comentar, pero Un momento, calladito, calladito Casi, 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 casi Creo que ya entendí, creo que ya entendí A ver, esta vez sí voy a hablar porque Bueno, no voy a estar callado todo el video Ay, no, ¿qué hice? Casi Ay, ya lo hice mal, ya lo hice mal Según yo lo había entendido Sinceramente, si no lo has jugado Voy a hacerlo para que vean que esto es Súper complicado Quiero lograr al menos pasar esta habitación Con que termine esta habitación Yo me sentiré Muy feliz Oh, lo logramos Ahora lo tengo miedo Ahora lo tengo miedo No me atrevo a bajar Oh Y aquí A ver, tengo que hacer que caiga la bomba y correr No, no, no Ahí no A ver, la expansión de la explosión Ahí puede ser No, acá Ah, vamos Sí ¿Qué es esto? ¿Cómo esperan que yo pase esto? Si me dejan encerrado Con un submarino que tira explosiones Un último intento Un último intento Yeah, yeah Sí se pudo, sí se pudo Ahora la cosa es pasar esta otra parte A ver, hace rato lo dejé caer como que por aquí Ah Ahí no aplicó la regla de si lo haces una vez lo puedes hacer dos De hecho creo que con este juego no aplica como que mucho esa regla Uff Disculpen que me quede callado ahí Pero es que esa parte la encuentro como que tan complicada Casi me mato ¿Qué hago? ¡Oh! Hay que ser masoquista para seguir Y yo soy masoquista, ¿sí? Aquí hay un masoquista ¡Masoquismo! Ahora sí, la última Esta sí, de verdad, de verdad Juradito, juradito, juradito Es la última Hemos llegado, hemos llegado abajo Corre Ah, que difícil Que loco No sé qué hacer aquí Ya no sé qué más hacer ahí Ya me quedé ahí, ya no voy a intentarlo más Porque este jueguito me está volviendo loco Tuve que hacer un millón de intentos Ustedes lo que verán es un pequeño fragmento Obviamente no los quería aburrir Espero que lo disfruten, que les haya gustado Deben muchos likes por favor Suscríbanse a mi canal Y con eso me estarían apoyando muchísimo Ya saben, solo van abajito en mis videos Donde dice un botoncito rojito Suscribirse, le dan ahí click solo una vez Y con eso ya me estarían apoyando muchísimo Es totalmente gratis Solo necesitan estar en su cuenta Y nada más Y bueno Sin nada más que decir Hasta un próximo video ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!